Lo que pasa es que mi hijo tenía mucha llegada a los laburantes, a los trabajadores y bueno, se conformó una lista y ganó las elecciones. En el 84 el gremio de Capital y Provincia de Buenos Aires tenía un hotel en La Falda, un camping en San Justo y a unos consultorios. Por eso a veces cuando hablan o critican las reelecciones de los dirigentes gremiales, bueno, podés transformar un gremio en dos o tres mandatos. Después de los 27, 28 años de conducción de Hugo, bueno, hoy tenemos 14 sanatorios propios en todo el país, más de 30 campos recreativos, la obra social a punto de inaugurar el sanatorio de Antártida, consultorios en todo el Gran Buenos Aires, centros recreativos, un club social y deportivo donde practican deporte de 3.000 chicos, bueno, tenemos un montón de beneficios que ha recibido la gente y bueno, y eso se hace con años de administración, no se puede hacer un día para el otro. Y en términos gremiales, el sindicato creció, tuvieron muchos cambios en el convenio, en términos de derechos, o sea, en todos estos años que pasaron. Hoy, gracias a la lucha de muchísimos años, es uno de los gremios que más ha crecido en cantidad de afiliados y uno de los salarios más altos, con los compañeros bancarios, los petroleros, somos uno de los gremios que más salarios tienen. Por supuesto, fueron años de pelea, imagínate, agarramos la hiperinflación de Afonso, lo peor que creíamos que había sido los 10 años de Mene, la alianza, y después, bueno, vino esta, creo que fue el peor gobierno después de la dictadura militar, y bueno, el gremio siguió creciendo. Se fortaleció, creció mucho en la época de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina, que fue cuando el gremio creció en cantidad de afiliados y condiciones laborales y condiciones de dignidad de los trabajadores. El convenio no ha sido modificado, se han agregado algunas actividades nuevas, como la de logística, pero no, no hemos firmado nada en contra de los trabajadores. Y esas fueron las peleas que hemos tenido con el gobierno de Macri. La primera ley y la única que no pudo llevar adelante fue la reforma laboral, que es la que nuestra organización, en conjunto con otros gremios, a través de movilización y de un paro, la pudimos frenar. Sí, vos en ese momento, en una de las notas habías dicho con las diferencias que había en algunos sectores de conducción de la CGT y demás, cuando fue el 21F, ustedes de la corriente, que en realidad como que la estructura, como que lo que vos planteabas que había que hacer en ese momento era algo más parecido a lo que era el MTA que condujo tu viejo en los 90. ¿En qué sentido? Cuando se une la CGT había tres sectores, el Tidal Triunvirato, bueno, nuestra organización participa, voy yo como secretario gremial. Me dijo, joder, le digo a Hugo, no sé si fue un premio o un castigo, estar con algunos dirigentes que acompañaron los años 90, que acompañaron a Macri, y una de las primeras discusiones fue el tema de la reforma laboral. Yo le dije, de 32 del Consejo Constitivo, 29 votaron a favor de hablar con Macri por la reforma. Yo dije, no. Ahí fue cuando dije, antes de firmar algo contra los trabajadores, prefiero cortarme la mano. Y bueno, y ahí armamos el Frente Sindical, que fue el que se opuso, justamente con los compañeros de la CTA, al gobierno de Macri. Bueno, ahí estábamos bancarios, en Mata, aeronáuticos, cerca de 70 gremios, que fuimos los que nos opusimos en ese momento a esta política de Macri. ¿Y cuál crees que es el saldo, pensando ahora en una nueva etapa de toda esa lucha para estos gremios, pensando quizás en una nueva conducción de la CGT? ¿Cuál es el planteo que llevan ustedes? Si tiene que, digamos, recomponerse justamente una nueva conducción, más ligado a estos sindicatos que se estudiaban en la lucha, con el componente de la CTA. No puede pasar de marzo a abril que tiene una renovación de la CGT. No solamente por una cuestión generacional, porque hay muchachos que ya han cumplido un ciclo, sino también qué política vamos a llevar adelante. Yo decía, tener una CGT al servicio del gobierno tampoco le sirve a los trabajadores. Sí, por más que el gobierno sea popular, obvio. Por eso necesitamos una CGT unida con la mayor cantidad de gremios y poder dialogar al gobierno desde el poder que representa la CGT y no aceptar todo lo que te quieran imponer. Por supuesto que vamos a acompañar todas las medidas, algunas van a ser muy duras de este gobierno, pero también la CGT tiene que ser independiente para defender los intereses que representa. ¿Cuáles serían algunas de las necesidades que vos ves que dejó el piso tan bajo el gobierno de Macri para los laburantes, con la tasa de desocupación, la pérdida de laburo, de derechos y demás? ¿Cuáles serían algunos de los ejes que tendrían que llevar las conducciones sindicales, la CGT? Yo creo que las medidas que ha tomado son buenas, ¿no? Ponerle dinero en el bolsillo a los jubilados, a los muchachos, a los compañeros y amigos de los movimientos sociales, que ya le ha aumentado la asignación universal, y creo que va a dar una suma fija a los privados. Bueno, nosotros dijimos, el camionero discutió de julio a diciembre el 23%, ahora nos falta el otro semestre. A ver, si dan una cifra por única vez, nosotros la vamos a aceptar, pero nosotros yo quiero el 30%. Claro. Según lo que signifique el porcentaje que hay del gobierno, nosotros vamos a pedir el 30%, más el bono que hemos obtenido. Bueno, combatir el trabajo en negro, creo que una de las prioridades, sabemos que no es el momento, pero también en su momento es discutir el impuesto a las ganancias. Nuestros compañeros, trabajadores, muchos pagan ganancias, creo que no es justo, ¿no? Creo que todo año lo han hecho sacrificio los trabajadores. Entonces, esperemos que estas nuevas medidas tomó el gobierno, que las pongan las prestaciones, se las llevaron los bancos, el campo, los laborantes ya las pusieron, con las tarifas, como mismo, el aumento de las tarifas, el impuesto a las ganancias en un sector de los trabajadores, bueno, que las pongan ellas. Y ustedes tuvieron, más allá de la cuestión gremial, por ejemplo, el contacto ya con los funcionarios que se van a hacer cargo del área de transporte, algo que quedó pendiente, pero creo que más allá de los primeros días que uno, por ratazos, bueno, creo que la necesidad que tiene el país, hay muchas más prioridades que capaz una disputa por algún cargo más o menos, pero seguramente en los próximos días UBA se va a juntar con la gente en transporte, porque tiene que haber gente que sepa de la actividad. Si vos ponés un minito de transporte, no sé, sin desmerecerlo, los que vienen de otra actividad y no tienen actividad de transporte, que es muy especial, creo que ahí empiezan las primeras diferencias, pero bueno, vamos a juntarnos y tratar de empezar a trabajar para que la actividad de transporte, que es el termómetro de la economía, empiece a crecer. Y en el Consejo Económico y Social, que el presidente dijo que va a mandar al Congreso, donde ya habló ayer con los empresarios, bueno, también hablaron con ustedes, la conformación... en la última charla que hubo con Alberto, bueno, hubo también, y el sector del Frente Sindical tiene que ser parte importante de ese acuerdo. Fue muy importante antes de ayer cuando fue el presidente a ESMATA, donde presentaron un proyecto de productividad para mejorar la producción de automotriz, estuvo los empresarios y los trabajadores, bueno, creo que es importante y ahí vamos a ese camino. Y te pregunto, también los movimientos sociales en la CETEP estuvieron muy movilizados estos años, viste que ahora hacen el sábado un lanzamiento de un sindicato. En su momento se abrió de poder ser parte de la CGT, ¿vos crees que ese proceso se puede hablar? Yo cuando integré el Consejo Ejecutivo, yo era uno de los impulsores para que los compañeros se integren al Consejo Ejecutivo, o como una secretaría, o como un departamento, son parte fundamental del país. y con ellos hemos compartido muchísimas marchas, luchas y peleas. Creo que es el momento con un gobierno que le va a empezar a darle dignidad a estos compañeros que integren la CGT. Te llevo un poco al plano más internacional porque vos sos vicepresidente de la IEF para Sudamérica, ¿no? No, para el mundo. Ah, para el mundo. Perdón, perdón. Ya me quedé, ya traspasé. ¿Y cómo nos ven? No, la verdad que yo he participado al principio del Congreso y después uno, con el laburo que hizo, fuimos creciendo y bueno, tengo la responsabilidad de ser vicepresidente mundial. La verdad que cada vez que a uno le toca exponer, los otros países terminan con los ojos, ¿no? Más allá de los problemas internos que podemos tener entre gremios o problemas que han surgido con los gobiernos de turno, el modelo sindical argentino es uno. Yo a veces cuando me toca hablar o escuchar con empresas antisindicales en el mundo como Walmart, DHL, UPS, el mismo Carrefour, donde ponen los dirigentes de gremios que no le dejan hacer asamblea, que no dejan tener delegados y acá estamos totalmente... Te pongo ese ejemplo, ¿no? Sí, claro. Que acá no tenemos delegados, respetan el convenio, hacemos asamblea, ¿no? Este muestra la diferencia que hay entre los modelos sindicales. ¿Y cuáles son algunas de las problemáticas del sector del transporte a nivel mundial? Bueno, en primer lugar que todavía acá no ha llegado pero sabemos que en algún momento va a llegar la nueva tecnología, ya hay Uber hasta de camiones. Claro. Eso es lo que más resalta en Europa. ¿Y qué estrategias se dan, por ejemplo, a los sindicatos? ¿Hay alguna forma de controlar eso en Europa? Eso lo... Es el déficit que tienen. Primero, porque son sindicatos, no son como acá que tienen las comisiones activas que están en la calle. Para mí, lo que yo veo, son muy administrativos. No tienen contacto permanente con los trabajadores. Por eso les cuesta tomar medidas, salvo algunos sindicatos como los camiones de Francia que son fuertes. Pero hay países que no tienen la fortaleza como la que tenemos nosotros. Y eso es lo que ellos más condenan o denuncian. El tema del Uber, la tecnología, después el salario, bueno, cada cual le cueste los salarios, pero hoy la tecnología es lo que más le preocupa a los choferes. Bueno, creo que está, ¿no? Está.